¿Dónde estás ahora? En Estados Unidos Hola wea rara hermano Los juegos balan a secar Es que no se jugó hasta wea ya se me olvidó Voy a apestar a mierda No sé si hay que hablar en... En English wea Es verdad Luis B Manu Ay me siento muy tosco Fuera wea Encima le cambiaron los gráficos a esta wea Vamos Ah no le cambiaron Le cambiaron como los gráficos Andai con un 360 si pero yo uso 240 Pero... Probable... Fue el que de ahí a mañana el server de rol Que me tienen mala Oh la la conchito Fue el otro ¿Se cagó? No me mató... Putton No me mató... ¿Hace cuánto no juegues balos? Como hace 10 días no juego balos... Bueno... Si a veces viene aquí me suscrito y hago Churumarius Vamos a intentarlo, solo por el azul Ah, 147 weon Vamos concholumare, vamos Chile No hay dúo, estoy jugando Estoy jugando en AXE Hermano impresionante weon Más que no he podido disparar una bala Mucho gusto Y a este weon le fallan todo Mira como le fallan Siii weon Por la menos mataste uno weon Hecho peak Kalil Ah ya otra va a pegarle un combo un weon ya Vamos Desintelar al GTA Es posible Y saca, saca No estas ganas de roll pick? No, si tengo ganas de jugar rankings pero no puedo matar No se que pasa Mira la primera que dispare Ya estamos volviendo Dispare una vez Tranquilo hermano, los dos pica el indio 0-6 Fácilmente se puede convertir en un 26 Que te vivo 10 días sin jugar y prender Steam Es que yo soy bono de nacimiento como Mariel Mira, vaya a darte cuenta que va a empezar a matar igual Me da nada nueque Si Ay cambiaron toda esta wea Ready? Ready I didn't hit anyone I didn't hit anyone No 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 I didn't hit anyone No 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 I didn't hit anyone No 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 Okay, I'm coming for you We'll sit here I'll sit here Yo Ahí viene mi primera kill Ahí viene mi primera kill Ahí viene mi primera kill Ah no, fui yo weon One enemy remaining Toll you, toll you Toll you, toll Toll you to this Alright I did Fácilmente se puede convertir en un 27 Me gusta esa mentalidad Puedes, tranquilos, yaqueteros culeos Ya cuando empiecen a matar Van a poner uno a uno a uno a todo el rato He lobbing a... Backside, backside One hand Que Venom Backside Reloading Man Is there a new corner From below? No, no tengo nada Last player standing Cagué Oh, se puede upear ahí ahora? Si Si No, no sabía ahí No sabía ahí? Hoy hizo una... No, no sabía Hoy hizo una asistencia Nice Guay 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 Nice Guay guay No 80 latra Es tuyo Está ahí Guay 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 Skye Eh... What a rising Heal up squad Heal up squad Heal up squad Oye, me cambiaron la recoil puuweon ¿Eso es lo que pasa? Esa es lo que pasa You want to fight it You want to fight it? One enemy remaining Nice Ultimate ready Lo viste Jehe No, no, no Me flashé justo Le voy a poner una Me mató de nuevo en el U No puedo creerla Es la mira, tengo que ponerme la mira a punto No puedo disparar bien weon Me cambiaron la recoil Seguimos que cambiaron la guapa disparar corriendo La aumentaron Hermano me cambiaron la recoil fuera weon Es que no comen weon Tranquilo cabrón Fácilmente se puede convertir en 20-11 Es puro weon, estoy desconcentrado Arriba a la izquierda Te cago Me han matado toda la partida en el humo Oye no puedo creer que me esta... No puedo creer que me esta haciendo un jet dip torrifi weon Oh dios mio weon 1-4-1-0 No A ver WTF Que esta mira weon Que es esta mira Que es esta mira Rooney WTF Oh estoy amasando Ya hermano Sabes lo que tengo que hacer es una modificación Correr un poquito mas para acá el mouse Mover un poquito la pantalla Y concentrarme porque estos wones de la contra son terribles mas Vamole 6-5 6-5 6-5 Van a ver un verdadero jet dip Vamole Vamole No Onside onside Estoy en uno ya po weon Que chitmare weon hijas de perra El otro weon es No puedo disparar hermano Era por weon Hermano puedo weon Mira porque no me pasa a mi que salga un weon asi tampoco lo mataria pero igual 警 auditores Tendria mas posibilidad Vamole Sorry sorry Lo siento, lo siento. ¿Todo bien? ¿Quién es? No sé... Mexicano. Ahí está, güey. Me confío mucho. Ahí está. ¡Está cerca con Chutumare! ¿Y al otro lado no salieron los...? No, vamos a ver en el próximo, chicos. El equipo... de Dream Team. Sí. Dejen de molestarme, por no decir que me voy a poner a llorar, güey. Me afectan tanto sus comentarios. Nice. ¡Estás dividido! Sí. Yeah! El doble, güey! Ha, è... ¡Ya,束 tapped a Metan... ¡Ah, sí! ¡Ahora me motivo, güey! Oh, we're not coming back We're dropping the wall Cagó One more, one more, one more Two more Hermanos, ¿sabes que siento que no puedo disparar moviéndome ahora, güey? Nada Nada Yo no sabía que habían cambiado La recorpo, güey, oye, si cualquiera se es, güey Te falta carrete, carretieto, los 20 días, déjense, güey